Pero es que a ti no te importa. ¿El qué? Que yo te quiera. Que vayas a tener un hijo mío. ¡No! Un pecado de juventud cambió sus vidas para siempre. Quiero que te vayas. Me casé contigo solo por hacer daño a Salomé. La ambición cerró el paso al amor. Si pensabas darle otro padre a mi hijo, ¿por qué no has seguido alejada de mí? Viejas heridas ponen veto a la felicidad. ¡Te odio, te odio, te odio! Robert Wagner, Natalie Wood, George Hamilton. Los jóvenes caníbales. Mañana por la noche en la voz.